Hola, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima, a esta preparación para la consagración al Padre Pío. Ya nos encontramos en el día 23 y con mucha ilusión vamos caminando con ese deseo de seguir creciendo, madurando espiritualmente y sobre todo entregando toda nuestra vida al Señor a través de las manos y podríamos decir de las llagas del Padre Pío que nos entregará María, María Jesús y Jesús nos llevará al seno del Padre, a la vida eterna. Bien, estamos muy contentos, muy agradecidos y vamos a seguir caminando. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo porque hoy vamos a ver un tema un poquito extenso, esperemos no hacerlo muy largo, pero muy interesante, son los fenómenos místicos. Yo recuerdo que leí un artículo ya hace años del Cardenal Saraiva Martins, portugués, que fue el prefecto para la causa de los santos en su momento y él decía en ese artículo, dice, todos los fenómenos místicos que conoce la Iglesia al día de hoy los tuvo el Padre Pío. Muchos santos han tenido fenómenos místicos, pero todos acumulados en su vida no. El Padre Pío es el único personaje, el primer personaje que ha tenido todos los fenómenos místicos conocidos por la Iglesia en su persona. Y recuerden, ahora lo vamos a explicar un poquito, recuerden que esos fenómenos místicos no le hacen mejor a él, sobre todo son para ti y para mí. Las gracias gratis dadas, se le llama a estos fenómenos así, son para dedicación de los demás. O sea que el Señor logró de él un grande santo por sus virtudes, pero también lo llenó de mucho sufrimiento, de muchas pruebas, etcétera, muchos tesoros para que tú y yo tuviéramos ese ejemplo grande, esas gracias a través de él para poder acercarnos más a Jesús. Por lo tanto, Dios a través del Padre Pío nos hizo grandes regalos hasta el día de hoy, porque ahora está intercediendo por nosotros. Pedimos luz al Espíritu Santo para seguir de cerca este corazón tan grande del Padre Pío de Pietrelchina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Pío, ruega por nosotros. Bien, vamos a ver entonces los fenómenos místicos. Comenzamos con el pasaje del Antiguo Testamento, profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor de Dios. Entonces, son los dones del Espíritu Santo. Aquí aparecen seis, aunque la Iglesia ha manifestado que son siete los que ha recibido primero el Señor, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y también cada uno de los que se decidan seguir al Señor. Entonces, estamos, el tema de ayer y el de hoy están muy relacionados, los dones del Espíritu Santo. Ayer, sobre todo, veíamos cómo los dones, los siete dones, perfeccionaban las virtudes, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, y producían los doce frutos que San Pablo enumera en sus cartas. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo puede dar, ahondar, abundar en fenómenos místicos que pueden enriquecer, digamos, el servicio, el ministerio de la persona. En este caso, el Padre Pío, un sacerdote, con toda su prueba espiritual que él tuvo para purificar su alma y santificarla, purificarla en el sentido de no que hiciera malas cosas, sino que el Señor sacó de él una obra maestra. No tenía grandes pecados, como quizá muchos de nosotros en nuestra vida pasada, pero lo que sí es que lo purifica, lo lleva el crisol al fuego, como el oro en el crisol, para que, digamos, se divida, se separe lo que es la imperfección, la impureza del oro. Y el Señor, el Maestro, quiere hacer una obra de arte, una obra muy bella, con un oro puro. Pues el corazón del Padre Pío fue muy purificado, muy santificado, muy probado. Y entonces, ahora recibe esos fenómenos extraordinarios, esas gracias gratis dadas, que permiten a él manifestar, o sea, a Dios a través de él, de manifestar cuán privilegiados somos los que nos hemos encontrado con el Padre Pío. Porque muchos de sus, digamos, dones, fueron compartidos con la gente, y por lo tanto, la gente fue beneficiaria de esos dones. Vamos a ver algunos de ellos. Primero hablamos en general, y luego después hablamos del Padre Pío. Los dones extraordinarios son muy atacados por los racionalistas, porque no quieren aceptar el carácter sobrenatural. Por ejemplo, el Padre Pío, pues muchos argumentaban, inclusive el Padre Gemelli, pues que no quiso, era muy racionalista, muy inteligente, un grande médico, pero le faltaba un poquito de fe, por decirlo más fuerte. Pero no fue capaz de reconocer que en su hermano podía haber un fenómeno místico, fenómeno extraordinario. Y él decía, el Padre Gemelli decía, franciscano también, decía, no, él se hace daño, todas las noches se hace daño. Y él influyó mucho, el Padre Gemelli, para que el Vaticano le condenara, le separara un tiempo, porque supuestamente, pues era un histérico, un enfermo. Que va, ahora tenemos la certeza de que fue una persecución que tuvo que sufrir el Padre Pío. Y bueno, pues el Padre Gemelli, espero que esté en la gloria de Dios y que haya pido perdón por esa falta de fe y no haber creído que su hermano, Padre Pío, pues tenía un fenómeno venido de lo alto. Él como médico, debió haberlo revisado, ¿sí? Y haber comprobado que eso venía del cielo. Pero como él ya lo había juzgado, pues el Padre Pío no le permite. Usted viene a revisarme, yo no le puedo mostrar mis llagas, si usted no me enseña una carta de la Santa Sede. Es que vengo de la Santa Sede. Pues sí, pero mientras usted no me muerde la carta, yo no le puedo enseñar las llagas. Se fue muy agado, con mucha ira. Y ahí es cuando va al Vaticano y lo acusa de que estaba loco el Padre Pío, que no era verdad, etcétera, pero ni siquiera la revisó. El Padre Pío con ese argumento fuerte, claro, porque él ya venía a condenarlo. Ya en su mente no venía con la expectativa de aprender. Oye, pues si es, es. Entonces yo voy a investigar con mi ciencia, voy a tratar de llegar a una conclusión. No, él ya venía predispuesto a decir, es un farsante y yo lo voy a desenmascarar. Entonces el Padre Pío con ese argumento, pues no le permitió ser revisado y se quedó muy enfadado. Bueno, entonces, es por poner un ejemplo, también dentro de la iglesia hay personas por ese racionalismo que piensan que saben mucho, que conocen mucho. Empiezan a juzgar que los fenómenos místicos no tienen carácter sobrenatural y que a lo mejor son, digamos, manifestaciones patológicas, enfermizas de personas o que son patologías como enfermedades, problemas psiquiátricos o simplemente naturales. Entonces, pues si yo me hago una llaga como la del Padre Pío, pues después de 15 días se me cura. ¿Por qué? Porque sigue el curso natural de las heridas. Bueno, pues poco a poco se va cerrando, se va curando, se va regenerando el tejido y desaparece. Por lo tanto, de fenómeno místico nada. Pero en el cambio del Padre Pío, 50 años sangrando, eso no es normal. Eso es extraordinario, un fenómeno extraordinario místico. Las tres causas por las cuales puede venir un fenómeno místico puede ser sobrenatural, preternatural o puramente natural. Cuando viene de Dios, entonces, y se confirma lógicamente, es sobrenatural. Cuando viene del demonio preternatural. El demonio, recuerden que tiene poder sobre la materia, depende de qué demonio, porque hay jerarquía, como en los ángeles, no cualquier demonio puede levantar materia. Pero hay demonios, arcángeles, etcétera, las altas jerarquías que se engañaron y no sirvieron a Dios, pueden sí manipular la materia. Por ejemplo, cuando una casa está endemoniada, el demonio puede encender y apagar la luz. Entonces, recuerden que el demonio al Padre Pío le pegaba palizas. Pero ¿cómo? Si es un espíritu. Claro, tomaba forma, tomaba materia y podía castigar al Padre Pío. Entonces, bueno, y si es producto de la imaginación o de un aspecto físico, etcétera, pues es natural. Y como es natural, pues no tiene nada de extraordinario. Entonces, los otros dos son extraordinarios, pero uno viene el demonio. Entonces, aunque es extraordinario, pero es muy limitado, siendo extraordinario. Y en cambio, extraordinario, sin límite, solo Dios. Dios es autor de los verdaderos fenómenos místicos y se puede dar este fenómeno en tres campos, en el intelectual, en el afectivo o en el orgánico. El Padre Pío, uno de los fenómenos místicos los tenía en el cuerpo, se notaba. La causa inmediata de las gracias gratis dadas es el estado de espiritualización. Sí tiene que ver mucho con la transformación espiritual del alma. Es muy difícil, muy extraño que el Señor conceda un fenómeno místico a una persona que no lleva una vida santa. El otro día me contaban un caso así de personas, un sacerdote contaba de que sí, una persona tenía dones y no sé cuánto y hacía no sé qué y tal. No, y el Padre era exorcista. Entonces, dice que convocaban un rosario y empezaban a hablar en lenguas y no sé qué, etcétera. Y entonces, ahí todos tenían dones y carismas y todos leían lenguas y todos interpretaban lenguas, etcétera. Y entonces, el Padre dice que rápidamente dijo, dos cosas voy a ver para ver si son efectivamente. Uno, decían que empezaban rezando el rosario y empezaban los dones y no terminaban el rosario. Muy mal. Eso no viene de Dios. Rápidamente él captó. Porque Dios quiere, le está pidiendo a través del mensaje de Fátima al mundo que se reza el rosario todos los días, cómo Dios a almas privilegiadas les va a quitar el rosario. Ya olía mal. Y un día le invitaron al Padre. Padre, venga con nosotros, acompáñenos a nuestro rosario y después, pues, no se vaya a asustar que empecemos a hablar en lenguas, etcétera. Y dice que empezaron el rosario y efectivamente lo interrumpen porque ya estaban en lenguas, supuestamente. Y el Padre empieza a rociarles con agua bendita y dice que más de algunos se manifestó con el demonio. Entonces, no era el Espíritu Santo, era el otro que engañaba a las personas y supuestamente tenían dones y de dones no era nada. Bueno, pero por eso los dones, las gracias gratis dadas, sí dependen de un estado de espiritualización alto, almas místicas. Y entonces, como viven en el Espíritu Santo, o sea, son dóciles a los dones del Espíritu Santo, pues, se pueden manifestar efectos extraordinarios en su alma o en su cuerpo, ¿sí? Y no entran en el desarrollo normal de la gracia. O sea, yo necesito esos dones, Padre, para llegar a ser canonizado. No, ninguno. Tú para llegar a ser canonizado necesitas ser santo. Así de sencillo. Bien, y no se producen en todos los santos. Las gracias gratis dadas, su objeto primario, no es la santificación de la persona que las tiene, como les decía, sino la utilidad espiritual del propio. Santo Tomás lo explica, no lo voy a leer porque es un párrafo, pero es muy bonito, dice, la gracia santificante que es la que entra en tu alma y es así la que te va transformando a ti y es la que va dando frutos, como decíamos ayer, a través de la inteligencia, la facultad de la inteligencia, de la voluntad, pues, esa gracia dispone a estar en presencia de Dios y el Señor va mandando las gracias actuales y la persona va correspondiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, ese es el desarrollo normal de la vida, de la perfección cristiana, alcanzar la perfección cristiana. Y las gracias gratis dadas no vienen de esa situación. Es una gracia especial que el Espíritu Santo concede a esa persona. El Padre Pío, pues, no era necesario que tuviera los estigmas. Dios le concede los estigmas y así el Padre Pío puede ejercitar una, digamos, un apostolado de victimado. Él se entrega como víctima y lo percibe perfectamente. Entonces, pero, entonces, el objeto primero de una gracia gratis dada no es la persona, sino la utilidad de los demás, pero también es normal que el Padre Pío haya tenido, digamos, una motivación para ser más santo. Si él, fíjense, veía las conciencias de las personas, los pecados, pues, imagínense el deseo de no fallar a Dios. Entonces, hay doce fenómenos místicos principalmente descubiertos en la Iglesia Católica. Probablemente puede haber alguno más, pero estos son los más importantes. La estigmatización es la aparición espontánea del cuerpo, o sea, la persona no hace nada, de estigmas o llagas sangrientas. Y recuerdan la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Pueden estar en las manos, en los pies, en el costado, a veces también en la cabeza, en la espalda. O sea, todos los, digamos, los miembros que fueron, digamos, particularmente, porque él fue castigado en toda su persona, pero particularmente afectados por la crucifixión. Bien, la fleja de relación, la corona de espinas, me faltaba decirlo, pueden ser visibles, los del Padre Pío eran visibles, pero yo conozco un sacerdote víctima vivo al día de hoy, tiene los estigmas invisibles. Alguna vez, por una foto que se le ha hecho, por tomarle una foto al Padre en alguna celebración, no estaban buscando nada, y al ver la mano se le nota un agujero. O sea, la foto capta lo que a lo mejor yo no veo físicamente. Pero Dios permitió que en esa foto apareciera ese agujero en la mano, sin sangre, y bueno, pues es como un signo de decir que este sacerdote está crucificado como alma víctima. Entonces, visibles o invisibles, permanentes, el Padre Pío no fue 50 años, entonces no fue permanente, no fue toda su vida. Transitorios pueden ser simultáneos o sucesivos, pueden ser sucesivos o que va teniendo un proceso. Entonces, siempre la estigmatización se produce cuando están en éxtasis. Por eso, para estar en éxtasis tienes que tener un altísimo grado de oración. Yo tengo muchos años de oración y que yo sepa, el día de hoy no he estado en éxtasis, todavía tengo que aprender mucho de cómo rezar, ¿no? Y normalmente, cuando da ese tipo de gracias, los días anteriores o el día anterior, la persona sufre mucho. Porque recuerden que es cuando da un fenómeno místico, una gracia gratis dada, quiere que esa persona se una de forma especial más a su Jesús. Y lógicamente, pues es un don que se pone al servicio de los demás. Entonces, los estigmas no recuerdan al divino Cristo crucificado. Y, por lo tanto, participamos de sus sufrimientos porque así participaremos mejor de su victoria. Las lágrimas y sudor de sangre son las personas que, es un fenómeno místico, que pueden, por los poros, sudar sangre como lo hizo Cristo en Getsemaní. Y también hay personas que están documentadas, inclusive en fotografías o videos, que el fenómeno místico era lágrimas, perdón, lágrimas de sangre. Puede llamar la atención. También está la renovación o cambio de corazones. Son fenómenos místicos. Cuando, me recuerdo Santa Gertrudis, hay dos, pero ya no, ahora no me acuerdo, creo que es de Jefta. Y le dice el señor Gertrudis, porque ella trabajaba mucho, trataba a la gente, hacía liberación, daba consejo. Una monjita muy, muy espiritualmente muy profunda, ¿no? Y entonces se queja con el señor. Le dice, señor, oye, ¿tú quieres que yo te ame? Este, pero me pides que atienda a la gente. ¿Qué hago? ¿Quieres que esté contigo? Pero me pones a la gente que no puedo dejarla sola. ¿Qué quieres tú para mí? No que se debe hacer, porque hay que hacer las dos cosas. Pero, ¿qué quieres para mí? Y el señor le dice, ¿y tú qué quieres que yo haga por ti? Para solucionar este problema. Bueno, no problema, pero esta situación. Y entonces ella, ni corta ni perezosa, le dice al señor, quiero intercambiar tu corazón. Y el señor, pues imagínate, si la criatura es generosa, Dios es generoso infinitamente. Entonces, mucho más que nosotros. Entonces, ah, ¿quieres intercambiar tu corazón con el mío? Le toma el corazón y le pone el corazón de Jesús. Y ahora sí, vas a amarme con todo tu corazón. Y es un fenómeno místico, no es biológico, no es físico. Más sin embargo, se ha dado Santa Margarita María de la Coq, también intercambia su corazón con el del señor. O sea, que hay santos que han experimentado este fenómeno místico. Se puede imaginar la alegría que esto concede a una persona, sabiendo que ya el corazón de Jesús está en mi corazón. La inedia se llama, que es el ayuno absoluto. Bueno, hay personas, Marta Robbins pasó 60 años viviendo solo de la Eucaristía, solo de la Eucaristía, no agua, no comida. 60 años está en proceso de canonización, pero tenemos la Beata Alexandrina de Balazar, treinta y tantos años, estuvo ella también en cama y solo recibía la Eucaristía. Tampoco recibía agua y solo la Eucaristía. Después está la vigilia o la privación por lo logrado del sueño. Ustedes saben que precisamente yo estoy cansado. Todos estamos cansados de las jornadas agotadoras que tenemos, a veces un bostecito, etcétera. El mismo cuerpo se va manifestando y le dice, oye, yo estoy cansado y me tienes que dar de comer, o sea, me tienes que dejar descansar. Y efectivamente, y uno, aunque lleve, esfuerce mucho el cuerpo, ustedes saben que tarde o temprano el cuerpo se impone y dice, yo ya no puedo más. Así es que me desmayo, me quedo dormido, lo que sea, ¿no? Bueno, y sin embargo, unas personas viven esas vigilias y no les pasa nada. Hay personas que podían desquiciarse si vivieran así, pero pues no les pasa nada. Otro fenómeno místico es la agilidad, que significa la traslación corporal casi instantánea de un sitio a otro, abandonando completamente el primero, porque la bilocación es estar en dos lugares en el mismo momento, que es el siguiente fenómeno. Pero la agilidad es tan rápida que yo estoy aquí y si tuviera la agilidad, esa agilidad la vamos a tener con los cuerpos resucitados. Yo quiero estar en China. Hago así, ya estoy en China. Entonces es casi inmediato, casi instantáneo. No lo es, porque al menos un segundo ese cuerpo tardó en llegar al otro extremo del planeta. ¿Sí? Entonces, y es un fenómeno místico que algunos santos han tenido. La bilocación, el Padre Pío la tenía, de estar una persona en la misma hora, la misma persona en dos lugares distintos. Pues eso es imposible, materialmente imposible. Yo estoy aquí con ustedes y no puedo estar hablando con mi mamá o no puedo estar rezando con la comunidad. Estoy aquí y pues tengo que estar aquí, porque mi físico no me permite otra cosa. Mi alma podría estar en el mundo entero, pero la carne me, digamos, me hace estar aquí, ¿no? Después la levitación, que es cuando el cuerpo se eleva un poco. Se suele dar prácticamente en la, digamos, en la estación de los, le llaman elevación espontánea, pero cuando ya el alma está muy metida en la oración, llega a caer en éxtasis. Y entonces, sin ningún apoyo, el cuerpo humano se eleva. Si es poquito, le llaman éxtasis ascensional, que pudiera aumentar la distancia entre el suelo y el cuerpo de la persona. Sor Faustina Kováezka dice, Señor, cuando era así, robada de esta manera, decía, Señor, si Tú me dejas un poco más, el cuerpo no resiste el alma que quiere salir para estar con su Señor. Esto es muy bello este pensamiento. Deberíamos meditarlo, porque nosotros vivimos en la tierra y se nos olvidan estas cosas. Entonces, resulta que el alma quiere dejar ya el cuerpo cuando está en éxtasis, cuando Sor Faustina estaba en contemplación de Dios y viéndolo y escuchándolo de verdad, se pueden imaginar. Ya sentía morir porque del amor que le atraía hacia ella, o sea, ella era atraída por el amor de Cristo, pues ella dice, ya mi cuerpo se va a desintegrar, o sea, se va a separar del alma porque no resiste tanto amor. Es un fenómeno también a meditar. La sutileza, que es cuando un cuerpo puede pasar otro. Imagínense que yo diga, perdón la madera, pues no la puedo pasar, mira, dos físicos, mi mano se topa con otra realidad física, ahí, en cambio, la sutileza, yo podría pasar la mano y regresarla. Oye, pero sí, es sólido. Sí, pero yo tengo la sutileza. También este aspecto, ahora es fenómeno, pero después va a ser parte del cuerpo resucitado. Luces y resplandores, cuando las personas recuerden Moisés, cuando salía de la tienda del encuentro, no siempre, pero en los últimos años, salía de la tienda del encuentro, se tenía que cubrir el rostro porque era tan luminoso, después de haber estado con su maestro, con su señor, que la gente no lo podía, no lo soportaba verlo, de la luminosidad, no porque fuera bueno o malo, sino les impactaba mucho. Y por último, hay muchos más, pero hemos dicho 11 fenómenos místicos, el perfume sobrenatural. O sea, una persona, normalmente despedimos olores y no siempre muy agradables, entonces imagínate que una persona viva, o sobre todo los difuntos, que ya están descompuestos, de ahí sale, brota una fragancia no conocida, suave, atractiva, rica, etcétera. Y entonces uno dice, pero, y viene de ahí, viene de la caja, ¿dónde huelan rosas? ¿Dónde huelan rosas? Pues en la caja del pariente que está fallecido, pues ahí huelan rosas. Y Dios permite que esas personas santas despidan, o sea, salen un buen olor de Cristo. El Padre Pío, pues se pueden imaginar, de estos fenómenos, pues tiene toda su vida, entonces no vamos a hablar más que de algunos, digamos, como referencia, ¿no? El Padre Pío, dice, veía el estado del alma de las personas, entonces veía quiénes estaban bien, quiénes estaban mal, y a veces pues tenía que decírselo. Y también lograba captar, fíjense, son fenómenos místicos, el Padre Pío lograba captar qué es lo que pretendía hacer esa persona con su vida. No del todo, no profundamente, pero sí el Señor le pedía, mira, este se está metiendo en problemas. Bueno, también enviaba mensajes, solo compensarlos, a través de los ángeles, y tenía un espíritu de profecía, pues él predicó fuertemente la palabra de Dios en sus predicaciones, conocía lenguas, el francés, el griego, no las conocía, y él escribía cartas, está documentado todo esto, no lo voy a leer, ¿sí? Entonces, ahí el Padre Pío, pues, impresionante, cómo escribe una carta en un idioma que no conoce. Bueno, la providencia profética, él era colaborador, cuidaba, acompañaba a las personas, y a veces ni las conocía. Y la gente, pero si el Padre Pío me ayuda, el Padre Pío me salió a mi encuentro, claro, porque él conocía las necesidades. El don de las curaciones, pues, aquí no terminamos, él dice, Bellocó, está documentado. Dice él, el Padre Pío, la caridad es la virtud más importante que un cristiano puede tener. Es la virtud reina de nuestra fe, pues el Padre Pío lo confirmó. ¿Quieres saber si estás en buen camino? Vive la caridad. Y, por último, pues, como propósito, después de todo esto, de haber visto todos los fenómenos del Padre Pío y cómo la iglesia los tiene ya identificados, desarrollados, conocidos, pues, ¿por qué? Si nosotros vamos creciendo, puede ser que en mi vida el Señor me quiera regalar un fenómeno místico para la utilidad de las personas. No para ti, no para tener seguidores, no para tener dinero, sino para que así, con ese fenómeno, sirvas a las personas. Bueno, pues, hoy o mañana, depende a qué hora veas este video, te vas a proponer buscar la voluntad de Dios con toda la, digamos, disposición y fuerza del Espíritu Santo. Que te doy la bendición. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.